El hijo 14, que es un chaval muy, muy buena persona ¿De quién es la carrera, David? De el hijo 14 ¿Pero tú lo conoces tú a ese o qué? Claro, es muy buena persona, crea muchas carreras, tío ¿Pero mejor que las mías o no? No, tú ya también estás guapo, eh Ahora se pasa el hijo ¿Tú qué estás? ¡Me cago en ti! Vamos a darle ya Es una carrera chico, ¿vale? Es una carrera acrobática, ¿vale? Y se la ha creado el hijo para la madre Está muy guapo, la carrera tiene muy buena pinta Yo me he cogido el XA, David No sé tú, pero yo no sé por el XA Yo también, ¿no? Me he cogido el XA, el XA ¡Hala, lo que tenemos aquí! Para cambiar un poco, chicos Como ya sé que la vida, apoyo, vale Las carreras de Sparky y demás Vamos a ir a las carreras de acrobática y demás Matando y muerir más A ver si le di apoyo, vale ¡Moder, mío! Un turn, un turn, un turn Vamos, vamos Está guapo, está guapo No, y me choco Y te caes, es que David, que eres tan manco David, David, si te caes una mina, tú no me culpas, David Ve por la parte derecha, ¿vale? Que no hay mina, ahora me caso Por la parte derecha, David me caza, tío ¡Wow! ¡Y cojo punto! ¿Tú cojo punto, tío? Sí, porque es una cosa épica ¿Tú, David, épico, tío? ¿Qué has hecho tú, David? Me he saltado en espiral Y he ido por la derecha Para coger el fruto ¡Para! ¡Jajaja! Ahí ¡Vu, que me voy a dejar el coche, eh! Para matarte un poco ¡Cuidado! ¡Uy! Cuidado, tranquilo, tranquilo, Willy Vale, tu coche es malo Está guapo la carrera, es un 10, tío Está guapísimo Está guapo, está guapo la carrera, eh, o qué? ¡Venga, David, tío, dale! A ver si querés que hagan oscarredas o algo A ver si querés que hagan oscarredas o algo A ver si querés que hagan oscarredas o algo Quizá a nosotros puede decirnos si lo haces, ¿sabés? Es eso, si querés que querés... Y eso... Y me tiré al coche encima, porque te robo el tuyo. Ah, que va delante de mí, ¿sabes el mamonacito? ¿Será mamonacito? ¡No! Hijo de puta. Ya está, ya está, ya está. Uno a uno, madre mía. Una a uno, ¿eh? Uno a uno, tú ya está. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Pues ya ves si voy a venir, tú. Y te voy a comer, hijo. ¡No, puta! ¿Qué puto ya tienes? Has hecho minas, tú. Has hecho minas. Madre mía, Willy. Has hecho minas, has hecho minas. El hijo guapo en la calle, está guapísimo. Están guapas, el hijo de verdad, tío. Eres el puto, no, tío. Tío, ¿es tú quizás? Otra vez ha muerto, tío. De verdad, loco. ¿Tú quizás? ¿Por qué me ponen minas, tío? Que no te he puesto minas, tío, que ha sido un... Yo qué sé, tío, un C4, tío. ¿En serio, tío? Sí, tío. Eh, coge el punto esta vez. Vamos. Que calle te voy a tirar. Uy, 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 uy. Te quiero tirarlo que me salió mal. Me salió mal. David, ¿cómo va la vida, tío? Vale, chicos, a todos, eh, puta... David, ¿cómo va la vida, tío? David, ¿cómo va la vida, tío? Chicos, si queréis hacer carreras para nosotros, ¿vale? Por lo menos que... Si la queréis hacer difícil, hacerla, ¿vale? Pero... Que sea pasable, ¿vale? Que se pueda pasar. Que no pasen poco, ¿sabes? No, no, no. Que si quieres hacer carreras que se hacen, que la hagan difícil o fácil como ellos quieran, ¿vale? Pero podemos que se pueda pasar. Eso es lo importante. Sí, porque si no se pasa, pues... Si no se pasa, me rayo un montón. Me caigo, me caigo un montón. Si quieres hacer carreras para nosotros. Si no, buscamos carreras de suscriptores y demás, ¿vale? Y... Y jugamos carreras con suscriptores, da igual. He visto que cuando... ¿Vis, chicos? Que cuando juegues la carrera con suscriptores, no... No le deis mucho apoyo. Pues jugaré mejor con el David que me deis mi apoyo, no sé. Creo que David. Claro, tío. Cuando juegues con vosotros, chicos, no le deis mucho apoyo. Si es que os tengo que dar. Pues jugaré con mi amigo David, ¿vale? Y me caigo. Me he caído con todo. ¡Madre mía! Vale, yo me voy a esperar. Yo... yo me espero, ¿vale, David? No, si ya me caí. Que le fuera puesto a más vueltas, cabrón. Porque la carrera no es muy corta, eh. ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces, mi loco? ¿Y esas minas? Qué minas, qué minas, qué minas, qué minas. Qué minas, qué minas, qué minas. ¡Hijo de puta! Y te mato con el... Hijo de puta, eh. Y te mato con el C4. David, tío, de verdad. Dios que eres tan manco, tío. Te mato con el C4, loco. A ver, como pases te co... Ya, hago el monger un poco, tío. Ahí con la cocha. El monger, David es el monger, tío. No, quiero coger la capa. Vale. 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 David, de verdad que eres tan manco, tío. Ah, que estaba haciendo cositas. Me estás defraudando el David, tío. A ver. Vale, perfecto. David, esta te la come. No. Es decir, esta te la come. No. Te imagino que no me la como. Esta te la come, David. Esta te la come, eh. Esta te la jala, tú. Es que te la jala, te la jala, te la jala, te la jala. Te la jala, te la jala. Te la come, te la come, te la come. Como no te comas, también no tienes que pagar la peli, tío, David. No has muerto, no has muerto tú la rata, tío. No has muerto la rata, no has muerto la rata. Bueno chicos, yo aquí iba a dejar el video, ya sé que ha sido un video muy corto, de 5 minutos, ¿vale? No sé si el David va a seguir, ¿vale? Yo voy a cortar el video ya. Y si queréis, chicos, que más carrera es con el David, pues... Más de 30 likes se puede llegar, eh. Se puede llegar, eh. O que la pide. Despede, si quieres el vídeo, la pide, tío. Más de 30, porque si no... Si no, si no, no, eh. Si no, más de 30 likes, si no, no os mola, tú. Eso la pide a la gente, tío. Despede, despede aquí a la gente. Espero que te guste el vídeo. Suscribiros, activa la campanita. Y suscribiros a tu quiza. Y al mío, porque... Y al fancho también. Y... Y adiós, no te vi, o qué? O adiós, no te dices. Y adiós, y hasta la próxima, tío. Vale, adiós. No, ¿cómo era, David? ¿Cómo era? Adiós. Adiós.